Santiago, gracias por tu tiempo. De verdad, un placer tenerte. Y para las personas que no te conocen, por favor, cuéntanos quién eres. Pues primero, muchas gracias a ti por la invitación y participar contigo en esta charla con toda tu audiencia. Gracias por la oportunidad. Santiago Chamorro, soy un colombiano que comenzó su carrera con General Motors hace 27 años en Colombia y que he tenido la oportunidad de, en esa carrera, pasar por una experiencia internacional que ha sido muy divertida, en la que he podido aprender muchísimo y en la que estoy hoy en la casa matriz de Detroit, en un periodo, además, de transición, cambiando de trabajo, que ya tendré oportunidad de contarte esa parte de la historia. Colombiano, casado, con un par de hijos. Mi hijo graduado de ingeniería, mi hijo mayor, mi hija en la universidad, en psicología, uno en Nueva York, otra en Los Ángeles. Soy el cuarto de cinco hijos, solo hombres en mi casa. En realidad, mis tres hermanos mayores, uno muy seguido del otro, hay un espacio de siete años y debería llegar la niña. Ese fue mi caso, no fue. Hay un espacio de otros seis años y ahora sí, imposible que el quinto, y tampoco fue. Entonces, mis papás se quedaron con cinco hijos varones en una familia, diría, súper unida, ¿sabes? Una de esas familias muy típicas de nuestra región en el sentido de estar muy unidos, muy juntos unos con los otros. Estudié economía en la Universidad de Los Andes en Bogotá. Hice un posgrado en finanzas también en la misma universidad y comencé a trabajar con banco en Colombia y fui al poco tiempo invitado a un proceso en una empresa de petróleos, en esa época Texas Petroleum Company, Texaco. Y me llamaron allá, Jaime, a hacer un proceso en el área de finanzas. El gerente que me estaba contratando dijo, mira, el puesto es tuyo, pero tú tienes un perfil comercial que me parece interesantísimo que te conozca nuestra gente de marketing. Y me entrevisté con la gerente de marketing de Texaco en esa época y la señora al final me dijo, mira, el puesto de finanzas es tuyo, pero si quieres, aquí también hay un puesto para ti en el área de marketing. Y tomé ese lugar en marketing un poco por curiosidad. Y realmente desde allí, por muchísimos años, mi carrera fue alrededor de todos los temas de ventas y marketing. Primero con Texaco y pocos años después con GM. ¿Cómo terminaste en General Motors o la industria automotriz? Esa fue una historia chistosa, yo creo, porque les estábamos haciendo una propuesta de alianza desde Texaco a General Motors en Colombia para que trabajáramos juntos, para que Texaco se volviera la marca de lubricantes usados por los vehículos de GM en el país. Fui junto con mi líder, el gerente de ventas, a hacer el pitch del negocio a GM en Colombia. Y al llegar de vuelta a mi oficina, me encontré un papelito para hablar con una señora. Y yo imaginé que era sobre el caso de la propuesta que estábamos haciendo. Y la señora me comienza a hablar y me dice, mira, soy la psicóloga de GM en Colombia y nos gustaría hablar sobre hacerte una propuesta para que te unas con nosotros. Y yo estaba un poco perdido de, caramba, ¿de qué me estás hablando? Acabo de llegar de hacer una propuesta y finalmente, atando los hilos, realmente estaban buscando un profesional para que se uniera al equipo de GM en Colombia. Y por mi universidad, de forma coincidencial, mi nombre llegó allí. Y bueno, haciendo la historia corta, decidí entrar a GM ocupando un cargo en el área comercial. Y bueno, desde allí te doy unas estadísticas interesantes. Entonces, he cambiado de posición más o menos en promedio cada 26 meses. Y he cambiado de país más o menos cada 35 meses en los últimos 25 años. Entonces, ha sido una carrera súper bonita, súper variada en diversos tipos de oportunidades. Y también variada desde el punto de vista de tener participaciones internacionales en algunos países de América del Sur y aquí en Estados Unidos. Este tipo de vida debe ser intenso, ¿no? Cambiarse de un país a otro, sociedades diferentes, culturas diferentes, hábitos diferentes. Y se te ve una persona súper capaz y súper positiva, por lo menos en lo que proyectas. Pero para los niños, para tu familia, también ha sido, fue tan fácil como para ti adaptarse a otros lugares. Y además de los retos, ¿cuáles crees que han sido los mayores beneficios? Muy bien. Mira, yo te diría que parece simple, pero yo creo que las familias tienen el perfil de abordar una carrera internacional o no. Y aquellos que no lo tienen sufren un poco. Y yo me encuentro a veces con colegas que, ¿sabes? Están con esa permanente nostalgia de lo que está pasando en su país. Esta es la época del año que se come tal cosa. Este es el día del año de la fiesta de tal otra cosa. La familia debe estar en este plan A o B o C y están permanentemente sufriendo por aquello que está pasando y en lo que ellos no están participando. Y es un tema complejo. He visto casos de colegas que sufren de fuertes niveles de estrés, ellos y sus familias. Y tienes otras familias que, gracias a Dios, es el caso de la mía, en que son un poco más abiertos en ese sentido y que vamos a cada país con el apetito de conocer una nueva cultura, de aprender una nueva realidad, de tener la oportunidad de viajar por el país, de comer otras comidas, de explorar otras actividades y hacer otros grupos de amigos y demás. Y obviamente que estamos muy conectados con nuestro país. Llevo a Colombia en mi corazón y lo visito mínimo un par de veces al año. Entonces seguimos siendo muy colombianos, seguimos siendo muy cercanos a nuestro país, pero realmente abrazamos lo que tiene en el exterior. Mira, mi primera asignación internacional fue aquí en Detroit hace muchísimos años. La segunda fue en Chile. Mis dos hijos nacieron en Chile en esa asignación de tres años. Y de allí he vivido en Colombia, en Brasil, un par de oportunidades. En Estados Unidos esta es la tercera oportunidad que tengo de vivir aquí. Y yo te diría que las grandes ventajas que trae el tema es que te amplía a nosotros como padres y a nuestros hijos los horizontes del mundo. Cuando ellos realmente el mundo se les hizo un poco más chico, mis hijos hablan perfectamente inglés, español, portugués. Mi hija además está perfectamente hablando francés y está queriendo hacer unos primeros pinitos en italiano. Entonces te diría hay un apetito cultural en ese sentido que es muy importante. Y yo te diría que también como desafío para la familia, pues es un poco mantener los valores, mantener tu arraigo al país en el que nos identificamos, en este caso Colombia, y mantener esa unión familiar con los que están en nuestro núcleo fundamental, mis dos hijos y mi esposa. Pero además esa unión familiar con la familia que tenemos en Colombia y algunos de ellos viviendo en otras partes del mundo. Entonces tiene pros, tiene contras. Entonces a mi juicio son muchos más los factores positivos que los negativos. Y para todos aquellos que nos están de pronto escuchando ahora, si son curiosos con el tema, todo comienza por levantar la mano en donde sea que estén trabajando y decir, me interesa, estoy dispuesto y quisiera enfrentar una realidad internacional. Yo creo que tiene grandes ventajas. Aparte de tu familia, ¿qué es lo que más extrañas o echas en menos de Colombia? Y bueno, en general nuestra cultura suramericana, yo diría que tiene esta calidez, esta proximidad, este deseo por conocer, digamos, de ti, de la persona, que a veces en otras culturas es un poco más frío, un poco más distante. Entonces esa calidez la extraño mucho. No te puedo decir que esté en la nostalgia de la comida permanentemente buscando los ingredientes. Entonces no, pero eso sí, no es solo poner el pie en los países de América del Sur, a los que tengo la oportunidad de visitar. Y me encanta la comida, me encanta cuando tengo chance de ir a tu país, a Perú, comer la comida peruana que es deliciosa, comer la comida colombiana, la comida brasilera, argentina, en fin. Entonces ahí aprovecho y exagero un poco, debo reconocerlo. Bueno Santiago, te tengo que hacer una pregunta muy personal, muy personal. De toda la gama de productos General Motors que tienes a tu disposición en Detroit, ¿qué carro escogiste para manejar? Y bueno, me metí en la onda eléctrica y no puedo, digamos, promover el tema sin conocerlo de forma cercana. Entonces el último carro que estoy manejando es un Chevrolet Bolt EV, full eléctrico. Y realmente algunas cosas interesantes pasaron. La primera, mi hija está feliz con la decisión. Ella, como muchos de los jóvenes, realmente están con una posición frente a los temas ambientales mucho más fuerte de la posición que tal vez mi generación tiene o ha tenido hasta ahora. Entonces tuve un apoyo increíble de parte de ella. Yo creo que la ha hecho bastante más orgullosa en ese sentido. Lo segundo es el vehículo para la misión que yo tengo se comporta perfecto. La misión que yo tengo es, bueno, tengo el escritorio, la oficina virtual aquí en mi casa. Entonces la misión de movilidad realmente corta. Ocasionalmente ir a la oficina cuando tenemos algunas reuniones que así lo exigen, que sean de forma personal, la misión es ir a acompañar a las tareas domésticas y ayudar en ese sentido. Entonces distancias cortas. Y en ese sentido el vehículo eléctrico acompaña de forma excelente la actividad mía. Digo eso a la vez que reconozco las increíbles inversiones que en un país como Estados Unidos están pasando en materia de poner infraestructura disponible para los vehículos eléctricos de forma tal que la misión de un viaje a una distancia mayor y demás que hoy por hoy los hago en vehículos de combustión interna, pues el día de mañana sean más fáciles. Entonces recientemente tuve la oportunidad de ir a Chicago, tomamos la decisión de ir en carro con mi esposa y con mi hijo que nos estaba acompañando aquí y fuimos en el auto de mi esposa, un tremendo Cadillac XT5 y gasolina. Y nos pareció más fácil hacerlo así que en el vehículo eléctrico, pero mira que estamos muy cercanos a que un viaje como ese de forma muy fácil se puedan hacer también en el vehículo eléctrico. Sí, y de hecho, sabes, yo tengo oportunidad de manejar todo tipo de autos y los carros eléctricos también me encantan. O sea, yo soy piloto, me gusta manejar, o sea, me gusta esa sensación de manejo. Yo sé que la mayoría de personas que están combatiendo o no están muy emocionados con el tema eléctrico, son muy nostálgicos sobre la desaparición, entre comillas, de los motores a combustión. Yo siempre les digo, tienen que subirse de un carro y manejarlo para poder entender a lo que me refiero. Porque realmente es extraordinario, a mí me fascina. Y no hay marcha atrás, en mi opinión, en cuestiones de desarrollo, porque solo se puede mejorar. O sea, no puede ser peor. Las baterías van a ser más livianas, mejor distribución, mayor experiencia, mejor distribución de potencia, mucho más eficiente. Y sobre todo ahora que vienen las tecnologías de inteligencia artificial. Y bueno, sabe Dios qué más hay por ahí, ¿no? Que van a poder llevarnos a otro nivel. El futuro es eléctrico. Y yo diría en este mercado, en particular de los Estados Unidos, es así. GM ha anunciado 30 modelos nuevos hasta el 2025 de vehículos eléctricos. Nuestra plataforma de motorización, de energía, de propulsión de vehículos eléctricos, que le llamamos Altify, es increíble porque permite dar solución a todo tipo de configuraciones. Entonces tenemos Sport Utilities, tenemos Pickups, tenemos SUVs, tenemos vehículos familiares en el radar, viniendo en los próximos años en configuración eléctrica. Y como tú dices, con rangos mayores en materia de kilometraje disponible, con mejor y mayor disponibilidad de infraestructura para que la gente pueda abordar otras misiones que requieran mayores kilometrajes. Entonces realmente el futuro está yendo rápidamente en ese sentido. Y además diría yo con todos estos servicios de conectividad para que la experiencia del vehículo eléctrico sea realmente única y los clientes puedan hacerlo de forma segura, pero además de forma conectada. Cuéntame, ¿en qué posición estás ahora dentro de General Motors y cuál es tu función? Hoy estoy en un momento de exacta transición. Estoy dejando un cargo, lo conocemos en la compañía como Global Connected Services, servicios de conectividad a nivel global. En ese cargo mi responsabilidad era ayudarle a nuestros clientes que nos han manifestado muy claramente que moverse de punto A a punto B en el mundo es algo que viene con emociones muy fuertes. A veces enfrentarse a un lugar que no conoces, a veces dejar a la familia atrás y ir para otro parte, a veces desconectarse de los ecosistemas digitales que tanto usas y que cargas contigo en tus manos. Y eso se traduce para General Motors en una serie de servicios de suscripción en la que le ayudamos a nuestros clientes a estar más protegidos y conectados. Por el lado de protección, vamos al mercado con una marca que se llama OnStar, que nos permite determinar si ha habido accidentes en los vehículos de forma automática y conectar a nuestros clientes de forma inmediata con los servicios de emergencia. Nos permite de forma muy fácil, ellos apretan un botón en el espejo de sus vehículos. Podemos ayudarlos en emergencias que estén pasando en su auto o incluso en emergencias que está pasando con otros, le llamamos a ese servicio el de buen samaritano. Y ahora estamos muy contentos de poder expandir nuestros servicios a través de una aplicación OnStar Guardian en la que los clientes de cualquier marca de vehículos van a poder contarnos con nuestros servicios solamente cargando el celular en sus manos. Esos servicios de conectividad también se traducen a poder de forma remota a través de esa aplicación tener conexión con el vehículo, darle partida al motor de forma remota para que en el frío, en el invierno, el vehículo esté caliente o en el verano esté frío con el aire acondicionado que permite también además toda una serie de servicios en la central de radio que hoy es una supercomputadora en materia de navegación, de voz en el vehículo, en materia de aplicaciones en el vehículo. Ese es un negocio creciente para GM, un negocio de carácter global. Interesantísimo la realidad que ha surtido en los últimos años el crecimiento de GM en ese negocio. Yo tuve oportunidad de visitar en un par de oportunidades la estación en Detroit de OnStar, allí en el Rensan. Es una cosa impresionante. Me recuerdan a las imágenes cuando estaban aterrizando al rover en Marte. La verdad es impresionante el setup que tienen las pantallas, cómo pueden ver cada carro, dónde está cada uno, qué está ocurriendo. Y eso fue hace varios años. O sea, que me imagino con la evolución acelerada de la tecnología en este sentido y sobre todo la demanda. General Motors tiene que estar constantemente adaptándose. Correcto. Mira, este negocio que ha venido creciendo. Tenemos hoy 22 millones de vehículos conectados alrededor del mundo. Tenemos unos 16 millones de personas que tienen, de alguna forma, servicios de seguridad a través de OnStar. Y en realidad los números son impresionantes. Solo en lo que va corrido del año, el promedio de llamadas de forma diaria son más o menos 150 mil. Más o menos estamos ayudando a 5 mil personas de forma mensual que tienen problemas de robo de sus vehículos y logramos recuperarlos en un altísimo porcentaje. Tenemos más o menos unas 7 mil 500 personas que de forma mensual apretan el botón rojo manifestando que tienen alguna emergencia en el vehículo. Y ahí tenemos de todo. Tenemos el caso de una familia recientemente que nos llamó una señora en camino al hospital en labor de parto y que aprieta el botón y dice, creo que no voy a alcanzar a llegar. Ella estaba con su marido. Decimos, bueno, oríllense en un lugar que tengan seguridad. Llamamos a los servicios de emergencia. En paralelo dijimos al esposo, por favor, coloque a su esposa en el asiento trasero y pues descríbanos lo que ve. Y con base en esa descripción, nuestros atendientes que son capacitados para atender emergencias médicas, dijeron, mira, el bebé va a nacer en el carro, preparémosnos. Y lo hicieron así y siguieron paso a paso las instrucciones y el protocolo que tenemos para esos casos. Y minutos después, cuando ya en la grabación se oye llegar la ambulancia, pues le informamos a la señora a la hora exacta en que nació su hijo y logramos trasladar el caso a la emergencia, al equipo de emergencia que logró llevar la cosa a una feliz realidad. Madre e hijo va haciéndolo muy bien en esta historia y un ejemplo del tipo de emergencias, del tipo de situaciones que manejamos día a día. Mira qué bonita historia esa. Oye, y pensando en ese tipo de casos, durante este periodo de COVID que ha sido muy duro para todos, ¿ha habido alguna función o algo que han visto en OnStar que han estado cumpliendo para ayudar a la comunidad? El primero es con vehículos conectados. Estos tienen conectividad permanente a la internet y tenemos miles y miles de casos que el vehículo se volvió la oficina de algún miembro de la familia. Entonces, compartiendo espacios chicos en las casas a veces, con los hijos en el colegio y mascotas presentes, a veces es difícil tener la concentración que se necesita. Muchos de nuestros clientes se fueron a sus vehículos, usaron el Wi-Fi que hay en nuestros vehículos y lo utilizaron como un hotspot para sus labores profesionales. Ese es un ejemplo durante el COVID que se presentó con mucha frecuencia. Otro ejemplo que te diría es, nos llaman nuestros clientes con las típicas situaciones y angustias que esta pandemia colocó en muchas de las familias. Si bien es cierto, algunas con historias muy positivas y muy bonitas, algunas otras con problemas y con problemas de estrés un poco complicado. Entonces, hemos tenido un aumento de llamadas de personas con estado de depresión, de personas con situaciones hasta de carácter suicida. Y con nuestras profesionales, hemos podido administrar esas llamadas y canalizarlas de forma tal de ofrecer un servicio inmediato, incluso para personas que están en casa. Y otro ejemplo que te daría es que la madre naturaleza, pues ella sigue su curso y a veces nos da desafíos adicionales a la pandemia. Y es el caso reciente, por ejemplo, de Ida, que pasó por el sur de los Estados Unidos, este huracán con una grande impacto en el sur y después con una cola importante en el noreste americano. Y es allí como ofrecemos servicios de conectividad gratuito, ofrecemos servicio de navegación gratuito para nuestros clientes, de forma tal que sepan a dónde están los refugios, a dónde están los equipos médicos, a dónde es un lugar seguro en donde puedan ir y llevar a sus familias, a dónde hay combustible para sus vehículos. Y eso lo hacemos de forma amplia y generosa, suponiendo que nuestros clientes necesitan nuestra ayuda independiente si en ese momento son clientes con suscripciones o no. ¿Sabes qué? Se me ocurre algo que obviamente estamos viendo en la industria hace ya algunos años, el tema de la conducción semi-autónoma en este momento y estamos yéndonos hacia la conducción autónoma de los vehículos. Y se plantea la idea de que los autos tienen que estar conectados para poder tener un tráfico mucho más fluido, mucho más eficiente, mucho más seguro. ¿Qué rol vendría a tener este tipo de sistemas como OnStar, por ejemplo, para poder conseguir este tipo de conducción? Estamos en el mercado hace algunos años, Jaime, con una tecnología que le llamamos Super Cruise. Esta es realmente una tecnología que le permite a nuestros clientes en las autopistas poder soltar sus manos del volante, estar atentos a la carretera. Hay una cámara que está, digamos, enfocada para determinar la actitud del conductor permanentemente y él o ella tiene que estar atentos a lo que está pasando, al ambiente, a lo que está sucediendo en la carretera, de forma tal que si no, el vehículo te da vibraciones en el asiento, te da algunas señales luminosas y de sonido para que la persona tome de nuevo conciencia en lo que está pasando. No es para que se distraiga completamente el conductor. Sin embargo, este sistema de Super Cruise nos permite manejar el caso en que nuestros clientes tengan algún problema físico, algún stroke, algún infarto, algún problema de esa naturaleza y que queden completamente incapacitados. Nuestra cámara va a determinar que la persona no está atenta. Nuestros sistemas le van a invitar al cliente a tomar contacto con el vehículo y a tomar control y asumen que si no lo hace, después de algún par de señales en ese sentido, algo está pasando con ese vehículo. Vamos a reducir su velocidad de forma segura y cuidadosa. Vamos a contactar a las personas de OnStar de forma inmediata y en forma paralela a los servicios de emergencia para que rápidamente se transfieran a donde el vehículo finalmente quedó parado y puedan darle la atención a ese conductor que necesita en su emergencia médica. Entonces, ahí tú ves una combinación muy bonita entre todos los servicios de conectividad y de tecnología con los servicios de seguridad con OnStar funcionando en este caso que, aunque no creas, pasa en la realidad. ¿En cuánto tiempo crees que este sistema o estos sistemas estarán en capacidad en vez de estacionar el carro y llamar a los servicios de emergencia podrá llevar al conductor o a los ocupantes al hospital? Estamos avanzando de forma muy rápida. Comenzamos con este servicio de Super Cruise en uno de nuestros modelos en Cadillac. Los clientes nos han dicho en 85% de los casos que no se cambiarían a un vehículo que no tenga esta misma tecnología. Eso nos ha llevado de forma importante y yo te diría casi dramática a aumentar la penetración de esa tecnología en los vehículos de todas nuestras marcas Cadillac, Buick, GMC y Chevrolet y estamos avanzando de pasos a pasos muy rápidos para que este servicio de cobertura vaya además no solo en las autopistas que ya tenemos mapeadas con mapas digitales pero realmente a otro tipo de carreteras y calles secundarias de forma tal que podamos ampliar ese servicio. Realmente la receptividad que ha tenido por parte de nuestros clientes ha sido fantástica. Es impresionante lo que estos carros pueden hacer y como tú dices esta nueva generación está mucho más abierta a la idea de asumir nuevas tecnologías creo que es un cambio de generación. Yo tengo hijos chicos y también los veo mucho más conscientes no solo al medio ambiente sino también a adaptar nuevos sistemas. Oye, y ahora que te vas a Latinoamérica no sé qué tanto puedas hablar sobre esto pero yo estuve hace poco ahí con Kia hicimos una campaña de lanzamiento en Perú del primer vehículo híbrido en Perú pero como tú dices el tema de la conectividad el network de conexión en este momento de Latinoamérica es casi inexistente. Ahora que vas para allá ¿esa va a ser una de tus prioridades? ¿Poder desarrollar esto? Ciertamente fuimos pioneros en lanzar en la región los servicios de OnStar y de conectividad hoy tenemos una buena porción de nuestros vehículos que ya ofrecen esos servicios tenemos excelentes excelentes resultados en materia de recuperación de vehículos robados en la región donde tenemos estas tecnologías que infelizmente esa realidad pues pasa en nuestras geografías tenemos los mismos servicios de asistencia en emergencia que tenemos en este mercado más desarrollado en nuestros países en América del Sur en Brasil en Argentina en Colombia en Ecuador en Chile en Perú así que estamos avanzando yo te diría de forma pionera y creciente en ese sentido en materia de vehículos eléctricos estamos en realidad en la región un par de pasos atrás y realmente necesitamos un esfuerzo mancomunado entre los fabricantes y los gobiernos para poder dar esos pasos que se necesitan para abrazar ese futuro eléctrico que en otros países digamos con otro nivel de desarrollo ya está pasando a grande velocidad necesitamos poder tener un marco regulatorio que sea favorable necesitamos poder tener unos incentivos que ayuden a los consumidores a perder un poco el miedo de experimentar con vehículos eléctricos y así como tú dices darse cuenta que realmente son muy divertidos de manejar son realmente muy fáciles de mantener y necesitamos también de alguna forma avances en materia de inversión en la infraestructura para que la gente pueda tener lugares para cargar sus vehículos de forma fácil y de forma segura así que hay hay una tarea por hacer pero voy con toda la energía y con toda la disponibilidad de demostrar a nuestros gobiernos en la región de cómo otros gobiernos alrededor del mundo han abordado este tema y de forma creciente en China en Europa aquí en Estados Unidos pues está avanzando en materia de la electrificación del parque vehicular bueno Santiago para terminar no tengo que quitar más tiempo me gustaría que le mandes un mensaje a estos cientos de miles de personas que nos siguen porque sé que muchos de estos muchachos tienen toda la energía tienen ganas de trabajar y a veces se sienten un poco frustrados porque sienten que no tienen quizás tantas oportunidades o no tienen muy claro por dónde ir qué palabras les dejarías yo dejaría dos mensajes aquí para todos los que nos oyen y nos ven y están interesados en ese sentido el primer mensaje es yo soy un buen ejemplo en el sentido de que el mundo está disponible de que hay oportunidades y de que mi consejo para todos es intentar ser siempre tu mejor versión individual ser consciente de que haciendo un esfuerzo grande de intentar ser mejor que tal vez los otros que te rodean de ofrecerte para cada oportunidad que viene en tu camino de decir sí yo lo puedo hacer yo quiero aprender yo quiero tomar esta oportunidad así sea un poco más de trabajo así sea un poco más de sacrificio en ese sentido porque normalmente las oportunidades se dan aquellos que tienen esas características y que se mueven con un cierto criterio meritocrático de dar su mejor esfuerzo y recibir de golpe mejores oportunidades comencé en Colombia hice una carrera internacional súper súper bonita llegué a trabajar aquí directo con la CEO de nuestra corporación estoy volviendo ahora a la región a comandar un equipo increíble que tenemos en nuestros países y realmente invito a todos a pensar en ese sentido y lo segundo el segundo mensaje que dejaría aquí es desde el punto de vista para la empresa en la cual trabajo es un momento súper bonito para unirse a la industria automotriz en una transformación gigante que está pasando en este momento y yo diría que la industria va a avanzar más en los próximos años de lo que ha avanzado en las últimas décadas en materia de vehículos autónomos en materia de vehículos eléctricos en materia de tecnología y conectividad en materia de avances tecnológicos para que el vehículo mejore a través del tiempo en operaciones que podemos hacer de forma virtual en la internet de las cosas los vehículos muy conectados en ese sentido es un momento bonito para trabajar en una empresa como GM que está queriendo ser la empresa más incluyente del mundo y yo creo puedo dar un buen testimonio una buena fe en el sentido de que realmente estamos haciendo los mejores esfuerzos para que personas de todas las razas de todas las religiones con cualquier orientación en materia de su sexualidad de cualquier género se una a nuestro equipo y traigan ese pensamiento diverso y es un buen momento diría yo para unirse en ese sentido en cualquier país de nuestra región y ojalá tengamos el chance de trabajar juntos o aquí en el mercado americano y pensar que es una empresa grande que da oportunidades así que ese tipo de realidades es posible hay que trabajarlas duro dar lo mejor y seguramente las oportunidades vienen en camino Santiago muchísimas gracias por tu tiempo sé que andas muy ocupado felicidades por tu nueva posición sé que lo vas a hacer muy bien te vamos a estar echando porras desde aquí cualquier cosa que necesites déjame saber por favor yo encantado de poder colaborar de cualquier manera posible con ustedes gracias Jaime por la invitación a toda tu audiencia un abrazo muy grande fraterno espero vernos pronto y gracias por sus buenos deseos hasta la próxima nos vemos